Maldita la desgracia con este presidente por culpa de las bestias que votaron por él El tipo es comunista y no piensa en la gente, es un narcisista que solo piensa en él Les quiere dar subsidio a los desocupados y de nuestra Colombia ya se cree el rey Pues tiene en el Congreso unos enmermerados que aprueban sin pensarlo sus proyectos de ley Y tiene unos ministros que están desubicados, incultos y tarados que piensan al revés Votaron por el Cacas, triunfaron con el Cacas y están arrepentidos pues ya pudieron ver Muy grande es el mierdero que nos trajo el Cacas, nos va a llevar el putas ya no hay con que comer Señor llévate al Cacas, aunque sea pa' Caracas y asesor de Maduro que allá queda muy bien Que despierte Colombia un día sin el Cacas, librarnos de la ruina, danos ese placer Mercenarios Hoy vive muy sabroso la vicepresidenta viajando en helicóptero con nuestra economía Reviven el seguro, quieren matar la gente y la primera dama viaja de noche y día Hoy las disidencias son serco humanitario que matan y secuestran a la policía No hay ministro de defensa, la salud es un corcho y entran en el Sancocho la de minas y energía Y si hablamos de plata ahí está lo mejor, Nicolás tiene a la lata, es la caja menor Votaron por el Cacas, triunfaron con el Cacas y están arrepentidos pues ya pudieron ver Muy grande es el mierdero que nos trajo el Cacas, nos va a llevar el putas ya no hay con que comer Señor llévate al Cacas, aunque sea pa' Caracas, de asesor de Maduro que allá queda muy bien Que despierte Colombia un día sin el Cacas, librarnos de la ruina, danos ese placer Y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y voy a seguir las veces que vaya voy a ir en helicóptero Les guste a la élite colombiana o no